¡Buenas noches! ¿Cómo les va? Arrancamos otro programa de Quiero Que Me Expliquen en una semana donde se supone que va a estar Cristina descansando, pero va a haber mucho baile, como suele haber estos días. Aunque hemos dejado por ahora de hablar del dólar, hay que hablar de inflación, hay que hablar de precios, hay que hablar de pases en el peronismo, hay que hablar de muchas cosas porque este es un país de locos, de locos. Y nosotros vamos a arrancar el programa de hoy con una sección clásica de nuestro programa que se llama Lo Tengo Grabado. Y lo que tenemos grabado son las imágenes de la previa del discurso de Cristina del otro día de la cadena nacional. En realidad es una mecánica que se viene repitiendo desde hace varias presentaciones de Cristina. Ella va a dar su discurso y después sale y saluda. Saluda a la Plaza de Mayo, sale por el balcón histórico y saluda a las masas que se han reunido. No, nada que ver, lejos de eso. Se va a los patios internos. Acá vemos una imagen, esta es la previa a la cadena nacional. Se va a los patios internos donde están los muchachos de la Cámpora, de Colina, de todas las organizaciones generistas. Ahí está la JP, la Matanza. Fíjense ahí el entusiasmo de los muchachos. Todos tipos que han sido convocados, que han debido pasar los controles de la Casa Rosada. Ahí están con los carteles del Néstor Nauta, en una cosa muy organizada, y hay que decirlo, muy chiquita, muy chiquita. Esta es la metáfora, este es el kirchnerismo hoy. Este es el kirchnerismo hoy. Reuniéndose, no en la plaza, la plaza está vacía en este momento. Reuniéndose en patios cerrados, en los dos patios cerrados de Casa Rosada. Ahí está el cartel de Colina, que es la organización de Alicia Kirchner, bancada por Acción Social. Toda gente, a ver, no queda bien decir rentada, pero toda gente que pertenece a organizaciones militantes que están sostenidas por el gobierno. Y ahí están, mostrando su euforia. Son 300, 400 tipos. A puertas cerradas, patios cerrados. Es una gran metáfora de este momento del gobierno. Ahí se ven las banderas. Fíjense, gente que obedece a... Cuando la cámara los muestra, levantan los carteles como si fueran fans en el programa Bailando por un Sueño, ¿se acuerdan? Igual. Ahí está el pingüino de plástico. Hace no mucho tiempo que Cristina llenaba la plaza. Hace no mucho tiempo los políticos llenaban las plazas. Y ahora, un patio cerrado. Ahí están los muchachos con los trapos. Los de camionero parecieron hacer eso, ¿no? No, son los de Colina. Cristina, Santa Isabel, te milita con orgullo. Todo esto mientras Cristina va llegando al acto. Mientras Cristina va llegando a la Casa Rosada. Es la imagen, es la metáfora de este tiempo del kirchnerismo. Bueno, vamos a cambiar de sección, nos vamos a Quiero que me expliquen. Y el Quiero que me expliquen de hoy está dedicado a un personaje notable, un personaje recontra conocido de la política argentina, un personaje muy importante. Ustedes saben, el intendente de Merlo, el señor Raúl Otaese, que era kirchnerista hasta hace 5 minutos y ahora se pasó al frente renovador de Sergio Massa. Lo vemos. Hola Merlo, hola Yusangó. En principio tengo que decirle feliz cumpleaños al Vasco Taseco y cumpleaños. No la tenían esa. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias, Presidenta. Feliz cumpleaños a Vasco y un saludo a Mónica y un saludo a Alberto Descanso. Aquí no hay ninguna situación de conflicto con las elecciones, todo lo contrario. Pero sí vinimos a tomar contacto con la militancia de Merlo por su historia, por su convicción, por su capacidad y por la profunda estima que tenemos con Raúl, con el Vasco Taseco y con los compañeros que militan en el distrito. Gracias, gracias familia de Merlo, Vasco de todo corazón. Gracias por tu acompañamiento, por tu apoyo, por tu experiencia. El Vasco de Raúl Otaese, este gran intendente de Merlo, la garantía de la continuidad de los cambios para toda la familia de Merlo. Muchas gracias. Raúl, contanos qué significa sumar tal espacio que él era Sergio Massa. Una alegría, un compromiso. Queremos aportar, queremos trabajar junto con Sergio, a quien conocemos desde hace mucho tiempo. Y tenemos con él una amistad y una valoración muy especial. Queremos trabajar en un proyecto que va a llevar a la Argentina a una transformación muy positiva. Ahí estaban Raúl Otaese y Sergio Massa con una careta de cento cada uno, intentando no mostrar lo que es, un papelón. A ver, es el típico pase peronista de un tipo que era kirchnerista, que antes había sido dualdista, antes menemista, y ahora se pasa al caballo del que cree que va a ser el ganador, al caballo de Sergio Massa. Desde el 91 que es intendente de su distrito, es decir, 23 años, un tipo de la vieja guardia de los varones del conurbano, de los que creen que la democracia se construye así, bajo un liderazgo, y al que no le gusta que se vaya para otro lado. Ese es Raúl Otaese. La pregunta es, ¿qué le suma a Sergio Massa? Porque a Otaese está claro, el tipo va con el caballo del que cree que va a ser el ganador. ¿Qué le suma a Sergio Massa? Y la verdad que le suman la interna peronista. Para el votante no es una buena imagen. Después tenemos una entrevista hoy muy importante hablando de ese tema con la gente, con Fabián Perechotnik. Vamos a hablar de eso. ¿Le suma a Sergio Massa cargarse a Raúl Otaese? Suena raro, suena raro, pero es la política, es el peronismo. Y hablando de política y hablando de peronismo, vamos a ir a la sección clásica de Quiero que me expliquen. Vamos a prestar atención al personaje que vamos a ver en un ratito, porque es el elegido de Cristina. Es su preferido de este momento, es su periodista estrella. Vamos a la sección Nace una estrella. Mirenlo, Mirenlo, Robertito Funes, con botas, un bridge, mirenlo, se exhibe, se exhibe, se exhibe, no tiene drama, no tiene drama, no maravillosa. Es lo más elegante que hay en la televisión argentina, lejos, además de un divino total. Yo lo quiero mucho, Robertito. Lo quiero mucho porque, ¿sabés qué? Tiene buena onda. Y ¿sabés qué? Es un buen periodista. Y ¿sabés qué? Te hace sentir bien, feliz y alegre. Y no por eso dice tonterías, ni cuenta chimentos, ni anda haciendo... Simplemente la alegría de la vida. No es un poco parecido al hito, en cierta medida. Claro, la buena onda, la buena onda. Bueno, ahí está el modelo de periodista de Cristina. El modelo de periodista de Cristina no es un periodista que informa, que indaga, que repregunta. El modelo de periodista de Cristina es la buena onda, la simpatía de nuestro invitado, nuestro elegido, Robertito, nuestro elegido del día. Ahora, ustedes dirán, ¿Cristina lo conoció en C5N? ¡Ah! Cristina lo sigue desde hace rato, porque tiene historia, Robertito. Y si no me creen, y si no me creen, vean este hallazgo de quiero que me expliquen. Robertito bailando con Lía Cruzet. Ahí está, es el que está ahí atrás, a la derecha de Lía Cruzet. Miren los pasos de Robertito, antes de ser señalado por la mano de Cristina. Ahí está. ¿Lo habrá visto, Cristina, este video? Mirá cómo baila con Lía Cruzet. Esa. Buen periodista, así lo llamó Cristina. Baila, tipo, ¿no? Se las arregla. Robertito, estrella de C5N, periodista preferido de Cristina Fernández de Kirchner. Bailando con Lía Cruzet. En Movete. Ahí está, ¿eh? Un toque sensual. Ahí estaba Robertito. No me digan que no fue un hallazgo eso, ¿eh? Bueno, quédense ahí que ya se viene nuestro invitado de hoy. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la Argentina loca con la que tenemos que convivir, porque es la nuestra. Viene Fabián Pérez Chotning, de Poliarquía. Vamos a hablar sobre la Argentina, sobre el peronismo, sobre el país que se viene. Dale. ¡Gracias!